y ya hemos completado un poco en la sección de vegetales digamos vamos a pasar un poco más a los sustitutos entre comillas del guarreo del dulce y qué recetas y simples podría dar para matar el gusanillo ya sean de salsa de helado bizcocho o un dulce en general también yo yo en muchos picoteos de yo hay gente que me dice de pronto meriendas y le digo no y picoteas algo antes de llegar a hacer la cena lo que se dice bueno si ahí pues cojo a la nevera o meto picote y digo vale pues en vez de una merienda vamos a generar un picoteo y por empezar por la parte salada que creo que es la menos elaborada o la que menos tenemos que elaborar hay cosas súper sencillas es decir incluso no has merendado y te apetece tomar algo vamos a introducir lo que comentamos nuestro gran amigo el queso vamos a meter una una cuña unos 40 gramos de queso curado que te guste que este sabor tan alto también van a mejorar o van a aumentar mucho tu saciedad por lo menos a nivel mental vas a ir jolines estoy en un proceso en el que me han dicho que siempre el queso es el enemigo público número uno y voy a poder tomarlo vamos a aumentar adherencia luego vamos a poder utilizar yo utilizo mucho también el tema de la sol de las aceitunas de los pepinillos de los encurtidos de lo que te comentaba de las crudites con salsas salsas para hacer vamos a intentar dar algunos consejos de salsas que no lleven aceite no no por nada sino por el tema de vamos a bajar del contenido calórico de las salsas que vamos a utilizar queso fresco batido o yogur natural vamos a poder utilizar como base para la salsa y aquí puedes utilizar en una puedes poner pimentón dulce y romero en otra puedes poner orégano y pimienta en otra puedes poner un poco de comino y sal tienes tres salsas diferentes luego puedes hacer salsas a base de huevo de clara de huevo tipo intentando hacer el simil con el ajo aceite pues clara de huevo ajo un poco de pimentón y triturar pues al final la idea es que te homogeneice bien y tienes una salsa para dipear pues salsas de este tipo podemos utilizar luego podemos hacer hay una que a mí me gusta mucho que también la hago con queso batido que es tipo salsa césar que es queso batido con un poco de anchoa unos 10 gramos de parmesano lo trituras todo y tienes una salsa tipo césar que bueno nos da ese recuerdo y con un contenido nutricional interesante creo que estas salsas nos pueden ayudar bastante a dipear con vegetales en momentos previos a comida cena o incluso yo esto muchas veces lo llevo preparado a casa de amigos cuando vienen aquí ostras qué salsa más buena dónde la has comprado y no me gusta no me gusta mucho comentarlo pero digo bueno no la he hecho yo y al final pues bueno salimos un poco de los típicos snacks y no salgo de los snacks por el tema de me estoy cuidando o no es que a mis amigos me dicen es que tiene muchísimo sabor es que está buena no estamos hablando de sano no estamos hablando de lo que me gusta palatabilidad está bueno porque si está bueno te lo vas a comer y todo este tipo de salsas están buenas incluso estamos hablando que estas salsas para untar encima de una tostada o de pan guasa o de cualquier cosa que quieras untar por encima es que están muy buenos vale entonces juega con estas especias a ver cuál es la que más te gusta y luego con el tema de los snacks dulces aquí cuidado cuidado porque claro snacks dulces hay muy buenos pero que también tienen muchas calorías sobre todo pues por ejemplo nosotros hacemos unas bolitas de pistacho y dátil pero claro aquí puedes comentar que se coma poco porque además están muy buenas y pues poco a poco vas picando hacemos también unos hummus dulces el tema del hummus es algo que también a mí me gusta poco sobre todo al principio medir mucho con la gente porque al final el hummus la gente es garbanzo y bueno es que lleva tanto aceite como garbanzo entonces cuidado que no deja de ser un paté con muchas calorías si puedes controlarlo bien si te vas a comer la tarrida entera córtalo con hummus dulce nosotros lo que hacemos es que ojemos una un bote de alubia roja ponemos lo ponemos todo en el robo de cocina o en un triturador que tengas pones cacao en polvo cacao de este desgrasado hechas tres o cuatro dátiles y a triturar y se queda una textura hummus que con unos palitos de manzana te queda bueno pues como una merienda un poco diferente y hay un snack que a mí me gusta mucho que sí que creo que tiene pocas calorías y aporta mucha saciedad que es coger huevo y unificarlo o bien con plátano o bien con boniato o bien con calabaza asada o bien con manzana asada y la proporción sería una manzana asada un huevo un plátano un huevo y todo esto ponerlo en los moldes que comentabas tú del ecue que tiene de estos que son como pequeñitos de tipo bolitas y la idea es cuando lo homogeneizas con el tenedor que estamos hablando de un minuto meterlo a potencia máxima un minuto y medio en el microondas y te salen directamente unos bizcochitos pequeños que te puedes comer tres o cuatro que te has comido el equivalente a un plátano y un huevo que bueno yo creo que esto lo podemos cuadrar a todos en un snack de mitad mañana un snack de mitad tarde dándole una textura bastante interesante y con bastante sabor y bueno para que nos quite un poco está este reflejo dulce que podamos tener sin llegar a equiparar las calorías con meterse un brownie hecho con agua cat de datil y tal que a lo mejor es lo que comentabas tú entonces en este caso vale la pena que te comas un trozo del brownie procesado que una amalgama de brownie de 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 dacri interesante receta y me surge una duda en lo que has dicho de la salsa utilizar clara de huevo sería clara de huevo ya cocinada y lo tritura o que al mezclarlo la lleves a punto de nieve o algo así a ver la idea sería utilizar la clara de huevo pasteurizada realmente es algo que es como como se a ver el ajo aceite pues como se hace metes huevo metes aceite metes los ajos y trituras y metes la sal pues al final un poco es hacer un poco esto similar pero con otro tipo de contenido al final es un poco cada uno jugar con sus con sus recetas o con sus ingredientes para intentar generar la salsa que le guste insisto que antes de hacer la de huevo empieza con las de queso fresco batido que bueno son mucho más sencillos porque con el tenedor lo untas incluso son salsas que te sirven para dipear o para la ensalada no pues al final vamos a aumentar el contenido proteico de nuestra ensalada porque no llegamos con no sé qué o con la otra proteína y además vamos a con una cucharada de aceite o con una y media y toda esta salsa vamos a impregnarla y por lo tanto dejarla mucho más palatable vamos a utilizar esta salsa para la ensalada vale creo que son consejos muy útiles así que volveré a escuchar esto tomando nota y tu va a ir aplicándola